La estrategia de los microdiseños de sonrisa es que sean mínimamente invasivos y que den armonía a la sonrisa del paciente. Se trata de una combinación de aclaramiento dental y bordes en resina estética para que la armonía de la sonrisa luzca mejor. Primero hacemos una limpieza con bicarbonato en las superficies que se van a aclarar. Hacemos un aclaramiento con luz LED protegiendo siempre la encía y las estructuras periorales. Luego de esto miramos en qué color avanzamos y escogemos el tipo de resina que vamos a trabajar. Hacemos el proceso de la resina, ponemos más grandes los dientes laterales que son los más pequeños que trabajamos hoy y le damos una forma más estética para que al sonreír se vea mucho mejor. Desmineralizamos el diente, ponemos adhesivo y luego ponemos la resina de manera uniforme para que se alargue el dientecito y se vea más parejo con los dientes del centro. Luego pulimos y brillamos. Los requisitos para un micro diseño es que los dientes sean alineados, que se generen espacios y que hayan dientes un poco más pequeños que lo habitual. Es recomendado hacer el micro diseño porque es una manera no tan invasiva de darle armonía a la sonrisa, ya que en los diseños de sonrisa como tal siempre se debe desgastar una estructura que se llama esmalte y es algo irreversible para los dientes. Entonces recomendamos mejor el micro diseño que es algo mínimamente invasivo, pero a la vez es muy estético. En DMO nos caracterizamos por la ética. Aquí no vamos a vender, aquí siempre vamos a atender a los pacientes y sugerirles lo mejor para ustedes. Me sentí muy bien, fueron muy delicados, la doctora es súper cuidadosa, muy especial. El trato desde la entrada hasta el final fue súper bien. En DMO encuentran todas las especialidades, tanto la parte estética como las especialidades para niños y toda la familia.